El pasado verano se cometieron errores. Esto da paso a decir que todo lo concerniente a lo deportivo en el Granal Club de Fútbol es muy recurrente, lo sabemos, más que nada y sobre todo cuando los resultados no son muy positivos, que digamos. Todos hablan, critican, en algunos casos con razón, ante lo obvio poco se puede añadir, recordemos, vamos últimos en la clasificación. Pero en otros casos, en otros casos la ignorancia es tan atrevida que después de seis años de permanencia de la familia Pozo Pina en Granada, aún algunos desconocen cuál es el modelo de este club, cuál es la realidad económica del fútbol actual y cuáles son los límites y posibilidades que representan este club o esta ciudad. Decía anteriormente que algunos desconocen aspectos del club, aunque sabemos que realmente o simplemente son personajes que les gusta el barro, el lodo, necesitan destacar. Son acomplejados mediáticos, no le demos muchas más vueltas al tema. ¿Conocen la expresión de darle dos medallas a un individuo? Ya saben, una por torpe y otra por si la pierden. Pues bien, en Granada, en los foros mediáticos, abundan en cantidad. Y lo peor y la mayor desgracia no es que las medallas se agoten, sino que no tengan una paga por su incompetencia, la que su trayectoria le avala. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía del rondo del Granada Club de Fútbol. Estamos de vuelta. El rondo del Granada Club de Fútbol está de vuelta. Estamos a viernes, dirán algunos, pero no es el jueves. Bueno, hoy va a ser en viernes, en próxima semana volveremos al jueves y vamos a hablar de un tema, pues todo hay que decirlo, hay que ser sinceros y honestos y honrados. Es un tema delicado porque vamos a hablar del tema deportivo y algunos dirán, a esto se le ha ido la olla porque está en la televisión oficial del Granada Club de Fútbol. Y hablar del tema deportivo cuando el Granada Club de Fútbol va último, pues no sé de qué van a hablar. Pues de todo, de todo lo concerniente al área deportiva, sin ningún temor, sin ningún miedo, porque entre otras cosas creemos en el proyecto, creemos en la gente que maneja el proyecto y creemos en este equipo. La cosa puede ir más, pero todo puede ser mejorable. Y de todo ello vamos a hablar porque ya ha pasado una primera vuelta, hoy se cierra el mercado de fichajes, queda escasamente 58 minutos aproximadamente para que se cierre el mercado de fichajes. Y el Granada, en algo, es líder y ha sido en reforzarse durante este mes de enero. Lo importante es que el equipo salve la categoría y, por tanto, todo lo que hablemos aquí va enfocado a hablar con claridad de lo que ha podido ocurrir en los primeros meses de campeonato y, sobre todo, pues hablar como se tiene que hablar estas cosas, no con segundas intenciones y, sobre todo, destruyendo. Aquí lo que vamos a hacer es construir. Y para ello tenemos a gente habitual seguidora del Granada Club de Fútbol, a nivel de medios de comunicación, lo siguen día a día. Y, además, tenemos un aficionado que es abonado del Granada Club de Fútbol y, directo o indirectamente, también vinculado al Granada Club de Fútbol. Saludamos siempre por nuestra derecha al compañero de Deporte Granada, Javier Coloma, ya estuvo aquí hace una semana. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema delicado. Bueno, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Vamos a hablar de fútbol y eso es lo importante. Sí, más que nada porque hasta ahora solo veíamos partidos de frontón. Vamos a ver si ahora vemos fútbol, ¿no? No había tomado yo. El fútbol-tenis, sí, porque, al fin y al cabo, era verde, ¿no? Fútbol-tenis, pero, efectivamente, era frontón lo que veíamos. Continuamos. José María Zafra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. José María Zafra, abonado del Granada Club de Fútbol. Lo repito, siempre hay gente joven que se incorpora al Granada Club de Fútbol. Gracias por lo que es joven. Sí, sí, sí. Mayor no eres, José María. Si eres tú mayor, no quiero decir otro cómo sería. Bueno, a lo que nos referimos es que José María Zafra es padre de José María Zafra, el jugador que fue del Granada Club de Fútbol hace algunos años. Por cierto, un jugador que durante muchas temporadas fue pretendido por el Granada en segunda división B y no lo podía incorporar. Finalmente lo pudo hacer. Y a mi izquierda, un nuevo invitado, compañero de la cadena SER en Granada, Alberto Flores. Bueno, hemos comenzado hace ya dos años, ¿no? Comenzamos una andadura. Sí, mucho tiempo ya, parece demasiado, ¿no? Mucho tiempo y no nos tuvo que ir muy mal las cosas cuando lo he invitado al programa. Eso quiere decir que todavía nos hablamos, ¿no? Sí. No mucho, pero bueno, sí. No mucho, bueno, nos decimos por las mañanas buenos días, buenas tardes. Porque durante algunos meses, estos meses pasados, en la grada de la Ciudad Deportiva de la Diputación, muy contentos no se nos veía. No, yo creo que ejercía un poco de terapia, ¿no? Íbamos todos y soltábamos y despotricábamos todo lo que teníamos dentro. Porque, claro, luego llega el momento, me invita aquí o en el programa de la SER o él en su página web. Tampoco puede decir exactamente todo lo que piensa y con la crudeza que realmente lo piensan, ¿no? Entonces yo creo que nos hemos hecho un poco de terapeutas los unos a los otros. Porque la opinión, a veces también hay que medirla. Esta gente que opina como si tuviera la barra del bar y lo vemos en medios de comunicación, sea escritos, televisión, en radio o en foros, cualquier noticia que sale publicada, cualquier medio de Granada, ideal, Deporte Granada, las diferentes páginas web que hay en Granada y salen rápidamente la gente hablando barbaridades. Yo es que no sé si es que no se enteran de qué va la película, dónde se informan o si es que, sinceramente, tienen mala leche. Porque no es normal que se diga lo contrario a lo que ocurre o que se expliquen las cosas y que algunos todavía no se hayan enterado de que este es el Granada Club de Fútbol, que no pertenece a Quique Pina, sino a un grupo de inversor que lo forma, entre otros miembros, la familia Pozo, que es una sociedad anónima deportiva, por tanto, tiene un dueño que puede hacer y deshacer a su antojo y, sobre todo, que este club estuvo a disposición de todos los granadinos hace años y nadie lo hizo. De hecho, no compraron ni acciones, con lo cual ahora hablar a toro pasado, en fin, hay que tener mucho morro. Prefiero aquellos que critican y lo hacen en rojiblanco, porque derecho a criticar hay y deben de hacerlo si queremos crecer, pero por lo menos que se haga con consecuencias y no con mala leche. Saludamos ya a David Sánchez. David, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos nuestros invitados y a todos nuestros espectadores. Teníamos muy claro, después de todo lo que ha sucedido en este último mes, que el primer programa de 2015 debía ir encadenado hacia la actualidad deportiva del equipo. Muchos cambios han sucedido desde que despidiéramos el 2014, el cambio de entrenador, la remodelación de la plantilla, pero antes de centrarnos en ese futuro, en esas cosas que han cambiado con respecto a la primera vuelta, queríamos poner el punto de enfoque en qué ha sucedido para llegar a esta situación y por qué se ha producido. Es obvio que los resultados deportivos pésimos del equipo son los que han acabado con la destitución de Caparrós y con la remodelación de la plantilla, pero han sucedido muchas cosas más y queremos que nuestros invitados analicen también cómo se planificó la temporada y si esta planificación fue la correcta o no. Una vez que se consigue la salvación en Valladolid, Alcaraz anuncia su despedida y a partir de ahí comienza la primera gran decisión del proyecto de esta temporada 2014-2015, que iba a ser quién iba a comandar, quién iba a dirigir al equipo y aunque sonaron muchos nombres al principio, como Gémez, como Laudrup, siempre se dijo desde el club que la primera opción era Joaquín Caparrós y así se confirmó cuando antes de incluso acabar el mes de mayo, se confirmó su contratación por el Granada Club de Fútbol. Con Caparrós llegaba ese entrenador de cartel, de nombre, llegaba ese entrenador que por primera vez hacía que el punto de mira no estuviese fijado en la confección de la plantilla, sino en quién iba a dirigirlos. Caparrós suponía la estabilidad, la tranquilidad y la continuidad a un proyecto que Pina y Pozzo comenzaron en 2009, nada más lejos de la realidad. Después de la llegada de Caparrós se comenzaron a producir la llegada a las incorporaciones de futbolistas, algunas prometedoras, como Rochina, como Javi Márquez o como Córdoba, y otras de jugadores prácticamente desconocidos para la afición, como era en el caso de Ortuño, de Yuste o de Sisokó. Se mezclaron esas incorporaciones y al principio funcionó, el experimento funcionó, el Granada hizo una buena pretemporada, comenzó la Liga sin perder en las cuatro primeras jornadas, pero a partir de ahí fue un desastre. El equipo encadenó 14 jornadas consecutivas en Liga sin ganar y eso acabó costándole el puesto a Joaquín Caparrós. Además, el carácter de Lutrerano hizo que tuviera enfrentamientos no solo con gente de la plantilla, sino con el club, la afición e incluso con la prensa. Y ese ambiente de crispación fue insostenible y acabó, como decíamos, con la destitución del entrenador sevillano. Sin embargo, muchos apuntan a que Caparrós no tiene el 100% de la culpa. Sino que ni los jugadores han dado el 100% de lo que podían dar, ni el club ha hecho todo el esfuerzo que pudiera en la confección de la plantilla y en esa planificación de la temporada que hablábamos. Así que la primera clave que dejo sobre la mesa está clara. ¿Es Caparrós el mayor error en la planificación o solo uno más? ¿Y qué porcentaje de culpa tiene Lutrerano, cuáles los futbolistas y cuáles la dirección deportiva? Bueno, para que vean que aquí se habla absolutamente de todo. Como algunos nos dicen que es que nos dan el guión, pues no, no nos dan el guión. Y Javier Coloma, pues que ha seguido al Granada Cruz de Fútbol toda la temporada, absolutamente toda la temporada. ¿Cuántos entrenamientos te has podido perder? No, sí que me he perdido, porque afortunadamente tengo compañeros que a veces van, pero bueno, siempre estoy al tanto de todo. Pero vamos, sí que es verdad que poco. Bueno, ¿Caparrós es el máximo culpable en la planificación? Es complicado, es complicado decirlo. Sí que es verdad que Caparrós era la base del proyecto. Yo creo que era sobre lo que giraba prácticamente todo, especialmente el tema de los fichajes. Yo creo que cuando llega Caparrós prácticamente todos estamos convencidos de que Caparrós es una especie de seguro de permanencia por la trayectoria que venía desarrollándole en prácticamente toda su carrera. Eso hace, yo creo, que se tenga cierto exceso de confianza a la hora de planificar la plantilla. Es decir, la llegada de gente como Ortuño, como Héctor Yuste, como Sisokó. Yo creo que hay cierta sensación de que con el hecho de estar Caparrós ya todo iba a funcionar bien y se acababan trayendo jugadores de segundo. Pero Javier, ¿tú crees que de cara a la opinión pública han entendido que Yuste se lo rifan los equipos de segunda división? Sí, incluso tenía una oferta de primera. Ortuño tenía una oferta de Leibar en concreto y lo querían 21 equipos de segunda división. Me imagino que el único que no lo quería era el Barcelona B. Si son 21, esas son las cuentas que me salen. Y en el caso de Sisokó quizás es un jugador que sin hacer una temporada tan mala en el Hércules, a pesar de que el equipo descendiera, tampoco sabíamos exactamente cómo encajaba el tema. A lo que voy, Javier, es que esos jugadores no los fichó el club para el primer equipo. Y cuando digo el club, me refiero a la dirección deportiva, no los firma para el primer equipo. ¿Quién decide quedarse con ellos? Sí, en el caso de Yuste y de Caparrós es el propio Caparrós, entiendo. Pero también está el tema, al final es una cosa que se… es lo que te hablaba. Si se establece a Caparrós como la base de todo y se tiene una confianza ciega en él, si yo no establezco culpa, simplemente hablo de las circunstancias que rodearon a todo aquello. Sí, pero Javier, es importante que la audiencia sepa que a la hora de la confesión de la plantilla no le han impuesto una serie de jugadores, que el técnico también ha hablado. El técnico ha sugerido fichaje que le han traído. Por eso te digo, pero Caparrós propone y el club dispone. Y se tiene plena confianza en Caparrós en ese momento y se dice, bueno, pues si es lo que el entrenador ha pedido, luego nos daríamos cuenta de que el tema de Joaquín Caparrós no era tan seguro como esperábamos. Y ahora la prueba me lo habito. José María, porcentaje, la culpa más de Caparrós, jugadores, de la propia dirección del club. Yo parto de una base. Es decir, que tú, el perfil que buscaba el club para el equipo este año, buscaba un entrenador que apostara por gente que está denotando algún sobresale de alguna manera, por lo que es el club. El club es un espacio de trampolín, un negocio, en el que un jugador juega tres partidos, mete cinco goles y al año que viene vamos a venderlo y a hacer caja. Entonces Caparrós, digamos, por toda su trayectoria que ha tenido como entrenador, ha apostado por la gente joven y ha apostado por gente que le ha respondido. Pero no han tenido en cuenta que Caparrós venía un poco ya de vuelta, digamos, en el declive un poco de su carrera, ¿no? Porque había tenido dificultades en Mallorca, había tenido dificultades, creo que fue en el Levante. Y, en fin, no era el entrenador ese brillante con gana y con auge que viene a un equipo, de alguna forma, que tiene algunas coincidencias con él en apostar por la gente joven. Ahora bien, partiendo de esa base, Caparrós no se va a olvidar entrenar. Bueno, no se le... Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Yo digo que, como todo en la vida, si tú das buenas mimbres, el equipo funciona. Porque aquí quisiera yo ver a Luis Enrique o a este, o al Pep Guardiola. Todo eso lo que quisiera yo ver es con la plantilla que tiene Granada, a ver si es que los conocimientos... Ahora sí, también tengo que comentar lo siguiente, ¿no? Yo creo que el fallo aquí, estamos hablando mucho, pero yo creo que la dirección deportiva de Granada tiene mucha culpa. Tiene mucha culpa en la elaboración del equipo. En la elaboración del equipo y a la prueba en el remito. Tú acabas la introducción de decirlo. Y el Granada del equipo que más ficha. ¿Eso qué quiere decir? Que no se ha hecho bien. No se ha hecho bien y se han tenido que incorporar a otros jugadores porque se nos va al barrio. Bueno, no siempre es así. ¿Cómo que no siempre es así? El Madrid ha incorporado jugadores y... El Madrid ha incorporado jugadores que uno es campeón en Sudamérica, que ha reconocido, y otro que se lo rifaban todos los equipos de Europa. Pero en el mercado de fichajes de invierno, hay que decirlo también, se firman por carencias. No se ha planificado bien al principio. Por carencias no se planifica bien al principio. Sencillamente porque se ha visto que se puede sacar más partidos a determinadas cuestiones cuando veis a los jugadores. Eso no es un error. Es ver cómo usa el equipo tal y cual y lo puedes pulir. O a lo mejor hay un jugador que has visto que siendo un jugador importante, Rochino, por ejemplo. A lo mejor necesita un jugador que pueda sustituir a Rochino cuando ves que está lesionado. Y en otras cuestiones, porque están mirando el futuro. Son las tres posibilidades que hay. Gerardo, un equipo que está el último, que está el último, que duda cabe, que yo creo que le echo dos culpas a la directiva. La primera en la formalización de jugadores que ha firmado. Y la segunda en aguantar tanto al técnico. Porque creyendo que el equipo ha entrado en una dinámica que desgraciadamente le cuesta mucho romper con esa dinámica, que es de perder, perder, perder. Y cuando va por delante del marcador no sabe manejar el equipo en los partidos. Y los futbolistas no todos son malos, ni todos no están preparados para jugar en primera edición. No, digamos que hay un porcentaje bastante importante que sí puede estar jugando en primera edición. Y otro por el que se ha apostado y no ha dado el resultado apetecido. Con lo cual, la culpa de Caparró y de la dirección deportiva, pues yo te diría que un 50-50. Bueno, yo le voy a hacer la pregunta a Alberto Flores, porque quizás José María también se deja llevar por un club, como hemos conocido toda la vida, los clubes de fútbol. La presidencia de la dirección deportiva, Ficha, tal y cual. Alberto, este club es atípico. Aquí hay un modelo de club implantado que no tiene que ver nada con lo que ocurre en otros clubes. Y la dirección deportiva se tiene que someter, y la palabra es esa, porque esto es un modelo de club que se impone desde arriba. Y el director deportivo tiene que atenerse a ese modelo. Y en base a eso se ficha. Y sobre todo, yo lo que no termino de estar de acuerdo, le doy más porcentaje de culpa a Caparró. Evidentemente, en el momento en el que el equipo está último, todos tienen culpa. Desde el director deportivo hasta el último mono que puede estar en el Granada Cruz de Fútbol. Es una situación en la que todo el equipo tiene culpa. Evidentemente, los jugadores, pues probablemente en las últimas jornadas, y por informaciones que te llegan, cosas que sabes, al final con la profesión te enteras de muchas cosas, pues yo no tengo miedo en decir que probablemente no hayan dado el máximo. Ya no estuvieran a gusto con Caparró y podemos hablar de muchas historias. Pero centrándonos en la pregunta que hacen, ¿qué porcentaje de culpa tiene? Probablemente el Granada se ha equivocado. Evidentemente se ha equivocado con la contrasección de Caparró, pero también estamos hablando desde que el equipo subió a primera división, sea Joaquín Caparró el entrenador que más decisiones ha tomado a la hora de la elaboración de una plantilla. No ha tenido esa oportunidad Anquela, no ha tenido esa oportunidad Lucas Alcaraz. Hablaba antes Gerardo de jugadores como Juste, de Sisokó, que muchos de ellos son peticiones presas de decir él, ¿no? Quiero contar con ellos, quiero que se queden. Yo lo que creo que todos tendríamos que hacer un ejercicio de realidad, y me explico, que ahora el equipo necesita evidentemente reforzarse, sí. Pues si hasta ahora, no sabremos si llega a una última hora o no, pero si hasta ahora hay seis incorporaciones, es evidente que algo no estaba saliendo bien y tenías que reforzarte. Pero si a casi todo el mundo le preguntaba en verano qué te parece la plantilla del Granada Club de Fútbol, yo creo que todos opinamos que era mejor de lo que opinamos ahora. ¿Qué pasa? Que ahora el equipo estando último, con una situación en la que la tristeza impera, ¿no? Es un equipo que mentalmente está tocado, es muy fácil decir que la plantilla del Granada Club de Fútbol es mala, sin intentar analizar un paso más, ¿no? Lesiones que se han producido, lo que pueda o no. Para mí el principal fallo ha sido el querer imponer un entrenador que probablemente la mentalidad de fútbol sea completamente opuesta a la que la plantilla existía. Yo creo que el fallo estaba ahí y por lo demás, a mí, para mí, Caparrós me ha parecido una mentira, sinceramente, como entrenador. Un entrenador que llevaba un vagetal a su espalda, que ha conseguido grandes cosas. Tú dices, lo decían antes los compañeros, Caparrós y te viene a la mente, no, es que ha hecho debutar a Jesús Nava, no es que ha hecho debutar a... De los jugadores que ha hecho debutar en el Granada, no llevo la cuenta porque han sido bastantes, el único que realmente ha mantenido ha sido Saksés. Es decir, ¿por qué haces debutar a Dimitrieski, por ejemplo, en la primera jornada? Yo ya llego a pensar, digo, ¿estás rellenando estadísticos, realmente estás mirando por el Granada? Entonces, yo tengo mi opinión particular. Sí, sí, pero estaba Oyer, que es el que finalmente le das el puesto, ¿por qué no? Yo lo que me ha demostrado Caparrós, y ya concluyo con esto en la primera pregunta que habéis hecho, imagino que tendremos muchas más que repasar, así que tampoco es cuestión de extenderse demasiado, lo que yo creo que pasa con Caparrós es que ha demostrado ser un entrenador con poca capacidad autocrítica y, sobre todo, de corregir. El Granada fallaba, y tú lo has definido antes, era esto un frontón, te estrellabas una y otra vez contra el frontón y Caparrós no era capaz de cambiar nada. Y si el capitán del barco quiere irse una y otra vez hacia el iceberg, pues al final te hunde. También estoy de acuerdo, creo que la decisión de sustituir a Caparrós llega tarde. No creo que sea una situación irreversible la del Granada, pero creo que le hubiera venido bien afrontarla con un par de semanas de antelación. Con el tema de Dmitryevsky, yo pienso que se cargó psicológicamente y deportivamente a Oyer, ¿no? Se lo carga. Me gustaría escuchar, antes de entrar al segundo paso de las claves, tu opinión, David. Sí, yo quería hacer un pequeño inciso, porque si es cierto que Caparrós ha tenido gran parte de culpa, sí que entiendo a la gente que puede hablar de la confección de la plantilla, pero creo que a veces nos olvidamos de que hay dos formas de ver la confección de la plantilla. Una es en la teoría y otra es en el resultado que luego te dan los futbolistas. Y me explico. Cuando el año pasado, cuando llegan Piti y Ricky, media España, media Europa, se rifaba a esos futbolistas. Llegan y es un acierto. Que el club cierre a esos futbolistas es un acierto. Cuando luego ves el rendimiento que te han dado esos futbolistas es cuando puedes pensar, se han equivocado, pero sobre el papel, el que hace la planificación, si lógicamente porque es imposible, ver cómo va a reaccionar el futbolista, creo que acierta. Cuando este verano vemos que llegan Rochina, Javi Márquez, Córdoba, yo creo que todos pensamos que son futbolistas que pueden dar ese nivel. Que luego no lo den, que con el entrenador y el sistema no encajen y no funcionen, es otra cosa. Pero cuando se habla de confección de la plantilla hay que tener en cuenta que nadie ve el futuro y que hay que trabajar sobre nombre, sobre cartel y sobre un presupuesto. Entonces, cuando se le da el porcentaje de culpa a la dirección deportiva, que seguramente la tenga, yo no voy a decir que no, pero hay que tener en cuenta que ellos planifican una temporada que no se ha producido todavía. Ellos no saben cómo va a reaccionar un futbolista e intentan, dentro de lo que cabe, ajustar la plantilla. Y luego creo que hay que resaltar que me parece que lo habéis dicho todos que es deseo expreso de Caparroa el que jugadores como Juste, como Sisoko o como Ortuño se queden en la plantilla. Y que al final, David, perdón que te interrumpa, con todo lo que estás hablando de jugadores que se seleccionan, que no se seleccionan, yo creo que si a todos nos preguntas en el centro del campo quién tiene que jugar, Juste, por poner, Sisoko o Javi Márquez. Todos nos imaginamos que va a jugar Javi Márquez. ¿Cuántas veces ha jugado Javi Márquez y en qué posición? Lo mismo con Fran Rico, entonces sí puede haber fallos en la planificación deportiva. Oye, pero si yo te traigo a Cristiano Ronaldo y me lo ponen de portero, tampoco te va a hacer nada. Claro, yo hago la plantilla pero luego entrenador decide dónde se coloca. Claro, el entrenador puede cargarse, el rendimiento de unos futbolistas puede encontrar un sistema en el que todos jueguen peor de lo que juegan, en el que no esté jugando quién tiene que jugar y en su puesto, que ya hemos visto, por ejemplo, en el lateral izquierdo pasar a 4 o 5 futbolistas. Todo eso influye, influye la moral de la plantilla, influye que se van encadenando derrotas, pero yo creo que, Barros tiene mucho más porcentaje de culpa que la dirección. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando uno trae un albañil a casa y el albañil le dice no te voy a hacer lo que tú me has pedido, lo que crees que es mejor, yo te voy a tirar este tabique, aunque sea de carga. El dueño de la casa tendrá que decir no, mire, este... Ha ocurrido, ha ocurrido. Bueno, no sabemos en qué porcentaje, pero... La primera jornada ocurrió y con lo de Oyer y evidentemente tú no has actuado hasta que ha ocurrido porque tú no sabes previamente qué alineación, cómo va a jugar... Sí, pero por eso te... ¿Dimitri lo hace bien ese día? ¿Qué? Porque tuvo el fallo del gol. Pero no es lo único. No hubiera dicho nada. No hubiera dicho nada. No, 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 no. No, José María, no, no. No, pero en ese momento los futbolistas viven por las etapas que van pasando. Es decir, un futbolista hoy, Rochina, cuando hizo el primer partido dijimos todos contra aquel futbolista. Qué golazo ha metido, qué partido nos ha dado. Aquí tenemos un futbolista. Después Rochina, no sé si por las circunstancias o por los planteamientos del entrenador como tal, lo que sí es una realidad es que llegó un momento en que Rochina o no lo pone en su sitio o Rochina desaparece. Y no, no, no. Quiero decirte con esto que si en el caso del portero cuando lo pone no tiene el fallo que tuvo, pues posiblemente hubiera seguido la primera plantilla o posiblemente estaría donde está jugando. Bueno, la primera plantilla está bueno ser portero de Nerve pero entrena con la primera plantilla. Nos vamos ahí de escaparates y volvemos enseguida. Como ven, el tema da mucho que hablar y seguro que en sus casas cada uno también tiene su opinión al respecto. ¡Gracias! Hoy es de esos días en los que el Rondo Granada el Rondo Granada Club de Fútbol el debate no es solo en antena, el debate también es fuera de antena y aunque parece que estamos todos de acuerdo pero no llegamos a ponernos de acuerdo porque todos sacamos siempre alguna apreciación más. A lo mejor esto no es cuestión tampoco de buscar culpables aunque cosas mal se han tenido que hacer cuando el equipo va último. ¿Confesión de la plantilla? Bueno, algún que otro error ha podido haber. ¿Mala dirección del equipo? Los que hemos vivido día a día los entrenamientos y los partidos creemos que sí. ¿Los jugadores no han dado todo lo que tenían que dar? Pues evidentemente cuando llega un momento en que están a punto de explotar pues alguno llega un momento en el que no mete ya tanto la pierna. Con lo cual la cosa no es tan fácil como decir el culpable es este porque tampoco es así y como decimos este año a la hora de inicialmente ver la confesión de la plantilla muy pocos los que todos lo ven negativo el resto considerábamos que había mucha mejor plantilla que otros años y el acierto al entrenador prácticamente la gran mayoría estaban de acuerdo con la contratación de Joaquín Caparrón. Vamos con la segunda parte del programa con los siguientes pasos que vamos a dar las siguientes claves David. Efectivamente hemos hablado de cómo se ha llegado a esta situación de los motivos de ese porcentaje de culpa que podía tener cada uno y como vamos a fijar nuestro punto de mira ahora en el futuro hemos decidido juntar la segunda y la tercera clave ya que vamos a hablar de la remodelación del equipo vamos a hablar por un lado de la contratación de Abel Resino y por otra de los nuevos futbolistas hasta seis en lo que va de mercado de invierno que se cierra dentro de menos de una hora las seis incorporaciones de futbolistas que han llegado al equipo como ya decimos la primera decisión fue la de destituir a Caparrós y ya José Vaguado entrena en el Vicente Calderón al primer equipo con ya el nombre de precisamente un excolchonero sonando sobrevolando la órbita del Granada que era Abel Resino al final se confirma que es el Toledano el que dirigirá al Granada y Abel Resino llega al Granada en una situación muy difícil y es que el Toledano se enfrenta a uno de los mayores retos que va a tener en su carrera como entrenador con el equipo colista y en una situación anímica y moral bastante mala pero como él mismo dijo en su presentación si no creyera que es posible no habría venido con la contratación de Abel Resino vuelve la segunda etapa del Toledano en el Granada ya que además de haber conseguido la salvación en circunstancias parecidas en equipos como el Celta o como el Levante en la temporada 2011-2012 y tras la destitución de Fabri Abel Resino llega al Granada y tiene igual que esta vez 19 jornadas para salvar al equipo con 7 victorias y 2 empates para un total de 23 puntos de oro y a pesar de haber perdido los 3 últimos partidos de ese campeonato Abel Resino consigue salvar milagrosamente al Granada en el Estadio de Vallecas contra el Rayo Vallecano bien es cierto que aunque hay similitudes con esa anterior etapa de Resino en el Granada esta vez la situación es más crítica no solo la situación clasificatoria sino la situación de la plantilla él mismo ha hablado de una plantilla bloqueada por lo que su primer objetivo tiene que ser comenzar de cero y cambiar el chip de los futbolistas de unos futbolistas que después de esos 16 partidos ya sin conocer la victoria están anímicamente hundidos y para ello en sus dos primeras semanas como entrenador ha decidido hacer dos concentraciones en Marbella para ir conociendo a los futbolistas que los futbolistas lo conozcan a él y que ese proceso de interiorización de asimilación de los conceptos tácticos que tiene Abel Resino sea más rápido y el equipo se adapte mejor a él y una vez que se produce la llegada de Abel Resino comienzan también a producirse las incorporaciones de jugadores el primero fue el As que la verdad es que en su debut coopero con el gol contra el Sevilla ilusionó bastante también por momentos contra la Real Sociedad pero que luego quizá ha dejado algo que desear contra el Atlético y contra el Deportivo y precisamente en el Calderón contra el Atlético volvió a ilusionar un nuevo futbolista que es Robert Ibáñez que también confirmó con su gol en Riazor que puede ser un hombre importante para esta segunda vuelta esas fueron las dos primeras llegadas la tercera llegada es la de Emmanuel Insúa el lateral izquierdo procedente de Boca Juniors el lateral argentino y después ya comienzan las llegadas de Rubén Pérez procedente del Atlético procedente del Torino pero cuyo pase pertenece al Atlético de Madrid también la de Juan Cala el ex sevillista que vuelve de su aventura en el Cárdiz y por último la de Daniel Candellas que procede del Benfica o el Benfica tiene su pase aunque ha estado en el Nuremberg Alemán jugando 16 partidos para un total de dos goles es cierto que en el plano de salidas no se ha movido igual y por ahora y a falta de que se confirmen hoy del todo las salidas solo se ha producido la restricción del contrato de Dani Nunque y también la salida de Alfredo Ortuño a Las Palmas aunque posiblemente y esto se confirmará cuando se cierre el mercado también podrían salir Juste y Sisoko así como también Larsson así que con todo el repaso hecho del cambio de entrenador de la remodelación de la plantilla las preguntas son simples ¿ha acertado la dirección deportiva tanto en el entrenador como en los fichajes y si dentro de lo que cabe y dentro de las posibilidades económicas del Granada se podía haber hecho un esfuerzo mayor o el esfuerzo ya se hizo a principio de temporada y ahora con la limitación presupuestaria del LFP pues no se puede hacer mucho más Por cierto David habla muy bien el portugués porque yo para decir candellas me cuesta muchísimo trabajo pero habrá que adaptarse Javier ¿se ha acertado con el fichaje del entrenador? Hombre eso es difícil de adivinar yo entiendo que si lo que se quería era dar un cambio de timón después de la imagen que había ofrecido Caparros yo creo que lo que todo el mundo quería era un entrenador valiente un entrenador que adelantara la defensa un entrenador que hiciera sacar el balón desde atrás un entrenador que diera libertad a sus jugadores es una cosa además que se ha hartado de decir la vez el tema del atrevimiento y de la alegría eso es algo que el Granada echaba mucho en falta y la afición del Granada echaba en falta precisamente la alegría en el juego de su equipo desde luego si esa era la intención a mí me parece un acierto porque ya desde el minuto uno las primeras declaraciones que hace Abel yo creo que son enfocadas exactamente a lo que la afición estaba demandando en ese sentido sí que me parece un acierto ¿la plantilla? y la plantilla hombre sí que es verdad yo hay futbolistas que reconozco que no no conozco el tema de el tema de de Candellas por ejemplo es un futbolista que no conocía a mí el debut de las me gustó mucho reconozco yo a Candellas tampoco lo conocía el resto de jugadores incluso algunos que se han rumoreado pues sí pero el caso de Candellas a pesar de que jugó en España de todos los que han llegado no conocía pues Raúl Ibáñez si lo conocía Rubén Pérez también que esto es otra Javier el hecho de que algunos desconozcan el nombre de los futbolistas no quiere decir que sean malos a lo mejor son unos ignorantes pero malos no son digo ignorante el que no lo conozca pero malo el futbolista ¿por qué? si es que tienen que jugar todos en el Madrid en el Barcelona en el Atlético de Madrid todo el que no esté en esa plantilla ya es muy malo ¿se han enterado del límite salarial? voy a señalarle a usted usted no porque usted sí sabe perfectamente lo que es el límite salarial al otro que sigue con sus discursos y esto es muy mal esto es un desastre esto no sé qué ¿se han enterado del límite salarial? pues ese es el problema que como hay límite salarial el Granada no puede ir con la billetera y fichar al que sea no puede fichar a un 9 que valga 5 millones y tampoco esto es cuestión de que el fondo de inversión venga aquí y los ponga que esto no es tan sencillo que no es tan fácil que tenemos que quitarnos muchas veces la bufanda y la banderita y saber que las empresas funcionan de otra manera que esto es mucho más complejo y que hay que firmar lo que se puede firmar y de hecho el Granada imagínense cómo estará económicamente que ha podido firmar a 6 jugadores el rival de mañana no puede firmar a ninguno a ninguno esto ya es una ventaja en el caso del Granada si la cosa va mal ha podido ir al mercado y ha fichado jugadores que yo creo bastante bastante decente en algunos casos jugadores que elevan el nivel de la plantilla en el caso del Elche no puede porque no tiene dinero para firmar José María el entrenador ¿algún acierto? la plantilla que se ha hecho ¿un acierto? el entrenador partiendo de la premisa que tú haces como tal bueno pues realmente bueno se decía David en la introducción que no había efectivamente era el entrenador del Granada y él no salvó de descender pero no salvó de descender porque ganó el Atlético de Madrid en Villarreal discrepo lo corto discrepo discrepo José María lo siento pero te tengo que quitar discrepo la perra gorda patí discrepo nos salvamos porque conseguimos 42 puntos y el Villarreal 41 nos salvamos o podíamos haber descendido porque Tamudo metió un gol en fuera de juego y nos salvamos porque un jugador al que se le silbó se le gritó se le chilló se le insultó como es Uche metió un gol contra el equipo que era de su propiedad el Villarreal 1-0 3 puntos con que hubiera conseguido el Villarreal un punto el Granado hubiera descendido el Villarreal se hubiera salvado lo de Falcao por cierto un detalle el Atlético de Madrid tenía que ganar ese partido obligatoriamente porque tenía remotas posibilidades de clasificarse para la Liga de Campeones yo es que parto de la base que cuando se juegan dos equipos la intención de cada equipo es ganar es decir no entro con la premisa aunque luego se han dado tantas circunstancias y tantas situaciones que han salido a empatar que han salido a perder en fin pero eso es otro tema que también ocurre es que ocurre lo que dices tú de Abel pues bueno yo Abel no puedo decir que es un mal entrenador pero que tampoco es un entrenador que la prueba evidente de que no es un gran entrenador y que lo demandan muchos equipos es cuando no lo ha firmado nadie a principios de temporada dejó al Celta que se escapó en Extremis y después se abrió el mercado y nadie lo ha firmado es decir lo ha firmado el Granada porque no fue entre comillas no fue un poquito bien salvando la la forma de entender lo que tú lo tienes como yo pues bueno el equipo efectivamente jugó de distintas formas a como venía haciéndolo con Caparroy digamos le dio cierta libertad a los jugadores y echó la línea un poquito para adelante pero no olvides una cosa perdona termino en Coruña no olvides que ese va a ser el gran problema que tiene el Granada a no ser que los futbolistas que se han firmado de alguna manera hay un espacio muy grande entre lo que es la defensa y medio campo pero eso ya es trabajo no es más grande que el que tenía Camparroyo de hecho yo vi las líneas mucho más juntas cuando el resumen el espacio soy muy puntilloso y le digo a José María ¿tú consideras que Quique Sánchez Flores es un buen entrenador? bueno digamos que es un entrenador más no ha demostrado nada más que es un entrenador más con Valencia como te vuelve a decir al principio simplemente dime ¿tú crees que es un buen entrenador? sí o no yo te digo a ti una cosa es como si te dijera tú estás presentando qué sé yo Telemadrid o lo que sea entonces te digo yo ¿eres tú un buen presentador o no lo eres? quiero decirte con esto que los entrenadores son buenos si las plantillas son los humanos a lo que voy es que Quique Sánchez Flores ha estado mucho tiempo en paro sí pero ha estado jugando ha estado entrenando fuera sí pero ha estado entrenando fuera pero ha estado mucho tiempo en paro muy bien con lo cual lo único que quiero decir que no tiene buen representante no es eso es que la economía a veces no llega para firmar o en otros casos se buscan otro tipo de entrenadores bueno y con respecto a lo que decía de los futbolistas yo creo que se está acertando porque es muy difícil eso sí hay que reconocerlo por el tope salarial es buscar en el mercado de invierno cuando ya los futbolistas las plantillas están prácticamente todas hechas y los futbolistas que no están acoplarlos y buscar futbolistas de cierto nombre pues no de cierto nombre sino que digamos conozcan un poco lo que es jugar al fútbol en primera división es complicado y ahí sí es verdad que yo creo que lo que se ha afirmado se está haciendo bien cala ese futbolista demostró en el Sevilla que era un buen futbolista y yo la defensa pues mira verdad hace falta un central un central como el Comer un central que dé ahí porte señorío que sepa sacar adelante que dé tranquilidad a los demás eso no está haciendo falta granada desde que empezó la temporada y los demás jugadores que ha afirmado pues yo creo que bien pero no olvides una cosa lo que no hace falta es uno que la empuje no hace falta uno que la empuje porque cuando no pero si empujan le empujan todo pero es que antes empujaban desde 30 metros ya de que que la empuje dentro porque te digo una cosa el Arabi con todo mi respeto me no me gusta hablar de ningún futbolista pero el Arabi ha tenido 328.024 partidos que efectivamente con el planteamiento de Caparró jugaba muy solo y era luchar contra la inclemencia es decir pero no olvides tampoco que es que el Arabi es que no juegue una pelota en condiciones a lo mejor lo que necesita es un descanso y que recapacite porque a lo mejor la responsabilidad y todas las cosas los futbolistas a la vez lo necesitan pero ahí hace falta un futbolista que de alguna manera más que nada yo diría un futbolista de medio campo con llegada es lo que le hace falta de verdad Alberto a ti voy a incidir en otro tema lo decía anteriormente es que algunos dicen Cala estaba parado pero no explican el por qué estaba parado Rubén Pérez 81 minutos ha jugado en el Torino Raba Ibañe si es que no jugaba en el primer equipo Las desecho del Rayo Vallecano la han llamado es claro luego ya lo que viene paralelo a por qué no jugaba en el Rayo Vallecano eso no se cuenta además esa guerra pública que ha habido entre el entrenador y las públicas porque ha sido en los medios de Rubén Pérez no se dice que fue nominado mejor futbolista revelación hace tres temporadas que ha sido jugador titular en los últimos años en la Liga Española por eso lo firma el Torino de Juan Cala estaba en el Cardi City no estaba cómodo allí rescindió su contrato rescindió prácticamente cuando el mercado ya estaba cerrado y ha estado entrenando en espera de poder ya firmar por un equipo ¿por qué ese desprecio continuo a todo lo que se ficha en el Granada cuando en algunos casos son jugadores que Elche Getafe Deportivo todos los equipos que hay en la zona de abajo se juntan se juntan muchas cosas en el inicio por ejemplo has dicho tú no sé si es desconocimiento Malafoya Granadina yo creo que es una mezcla de todo yo he dicho Malaleche yo digo Malafoya no hay ningún problema ya es tarde además el problema está en quien hace caso a quien desinforma es muy fácil estar informado y estar correctamente informado y también es muy fácil no tener ni puñetera idea de quién es un futbolista y decir como yo no lo conozco que soy Maldini ese tío es muy malo ahora yo hay jugadores por ejemplo que ha fichado el Granada que no he tenido la oportunidad de ver mucho ¿qué he hecho? obviamente me he informado de cómo juegan esos jugadores Robert Ibáñez ¿qué haces? pues llama una llamada a Valencia pregunta a tus compañeros y resulta que te dicen que es un chaval que apunta muchísimas maneras Las pues dice sí es un tío que está olvidado en el Rayo Vallecano resulta que llama a Vallecas y te dice no es que este tío por potencial es uno de los tres mejores jugadores de la plantilla del Rayo Vallecano tenemos el problema de las evidentemente entonces Paco Gémez Paco Gémez dijo claro que hay que exigirle Paco Gémez dijo en un programa nacional de televisión por la noche creo que fue en el Hormiguero creo que fue creo que fue en el Hormiguero me pillas que hay determinados jugadores de una calidad extraordinaria en el Rayo Vallecano que no van a jugar con él y era por las por la disputa que ya había tenido en medios radiofónicos no te tienes que ir tan lejos aquí ha habido situaciones muy parecidas aquí que ha pasado con Rochina al principio de temporada ¿por qué Rochina no jugaba al principio de temporada? ¿qué le pasaba con Joaquín Caparroa a Rochina? lo hemos vivido en directo lo hemos vivido en directo y hemos sabido entonces los cuatro todo sucede entonces ¿qué pasa con los jugadores del Granada? quien quiera puede mirar referencias y yo no te voy a hablar de Daniel Candellas por ejemplo porque no tengo ni idea de lo que ha hecho y pese a que haya estado en los equipos pero sí te voy a hablar de Rubén Pérez y te digo que por ejemplo cuando jugó en el Elche fue medio Elche también te voy a decir que fue nominado y tú lo has dicho jugador revelación del Deportivo de la Córmula ¿os acordáis el año pasado en verano Pepe Mel Pepe Mel lo que le lió porque retuviera a Rubén Pérez porque fue básico para que el Betis se clasificara para competiciones europeas pues ese jugador básico de un Betis de Europa resulta que es que ya no sirve yo sé que es duro aquí le hemos dicho no sirve yo cuando hablo generalizo evidentemente sé que la gran mayoría que nos están viendo no se miran para allí y dicen bueno este me ha dicho un ignorante pero hay muchos ignorantes algunos no nos ven evidentemente está la televisión oficial de Granada Cruz de Fútbol y no nos ven porque no es que tengamos la verdad absoluta yo no lo tengo la verdad absoluta pero aquí hemos traído compañeros y tertulianos que dan su opinión y dan su verdad y tantos no podemos estar equivocados y no creo que Quique Pina tenga tantos sobres eso es en otro sitio ¿no? o en los sobres pero aquí no hay tantos sobres para todos o tú también no nos gustaría no vendría mal para Jack ¿no? no puedo decir que lamentablemente no tengo sobresueldo al final va a quedar que solo soy yo el de los sobres ¿no? no es que las cuentas me las lleva Barcelona entonces prefiero no hablar esto ha quedado grabado el único que tiene sobres es el David entiendo vale vale bueno ya nos vamos enterando de cosas no lo sabía yo David pero bueno la cuestión para los tres para terminar no sé cuánto tiempo nos queda esto realizado pues muy 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 pero que muy rápidamente en un minuto porque tenemos que David tiene que terminar con las preguntas ¿el equipo va a salvar la categoría? ¿sí o no? yo espero que sí ¿esperas? hombre espero que sí a mí me parece sobre todo el fichaje de Elas a mí el fichaje de Elas me ilusiona mucho yo no he visto el día del partido contra la Real Sociedad no he visto un futbolista con tanta influencia sobre el juego de un equipo como la que fue Elas el otro día José María yo espero que sí espero que sí pero es muy importante el partido de mañana en su línea yo creo que el equipo hay equipo para salvar la categoría pero que mucho va a depender aunque solo sean tres puntos de lo que pase contra el Elche el pesimista de Gerardo como me dicen no digo que espero el Granada se va a salvar y para mí lo más importante 16 jornadas sin ganar y a dos puntos de la salvación con un poquito que la cosa vaya bien imaginaros David vamos con la tortura a nuestros invitados pues sí como siempre vamos a terminar con esa ronda de preguntas que le hacemos a nuestros invitados a ver si han estado atentos y como hoy el tema es de la actualidad deportiva seguro que salen bien parados y si no es que algo han hecho mal porque es su trabajo la primera va para Javier Coloma ¿dónde y contra quién se produjo la primera derrota del Granada de Caparrós en competición oficial que inició una racha que aún no se ha cortado el liga? ¿dónde fue? ¿y contra quién? pues sería en casa contra el Levante ¿no? correcto en el nuevo Los Cármenes ganó a 0 Levante 1 gol de Rubén García ahí salió iba a decir una maldad y es que son 16 jornadas lo mismo se olvida uno de cuando comenzó he tenido que hacer memoria vamos vamos con José María Zafra la segunda es para José María Zafra ¿cuáles de los fichajes del mercado de invierno del Granada han debutado ya? bueno yo creo que empezó Las después me parece que en Coruña ha debutado Insúa y te queda uno y Robert Ibañé correcto tres de los seis que han llegado esto tiene hoy truco yo creo que ya vienen asustados y han estado empollándose Alberto que es el nuevo en el día de hoy esperemos que sea el que caiga por cierto Alberto no sé si lo sabes aquí el que acierta las preguntas vuelve al rondo entonces puedo fallar repite en el rondo vamos allá el que falla repite en el rondo vale es la más difícil pero también es verdad que es una que no se tendría que saber y le habría valido con atender si ha atendido en mi segunda clave o sea que ¿cuántas? ya ya por eso digo que es la más difícil ¿cuántos puntos? lo he dicho yo ¿cuántos puntos obtuvo Resino en las 19 jornadas que dirigió el Granada en 2012 para conseguir la salvación del equipo? lo hemos repetido hasta la saciedad y con esos puntos el Granada yo creo que no los totales del equipo sino los que consiguió a ver me pillas voy a decirte una cifra y voy a quedar mal así que prefiero que la digas tú no no dilo dilo 18 23 7 victorias 23 puntos consiguió Abel Resino con 23 puntos el Granada se salvaría yo he hecho un estudio estadístico de las últimas 8 temporadas y la media de los equipos que salvarían la categoría sería sumando 23 puntos en las segundas vueltas pues con esos 23 puntos serían 40 los que haría necesario ya ha pasado una jornada y ya ha bajado la puntuación a 39 puntos con lo cual si este va a ser el ritmo el Granada seguro que termina llegando bueno hasta aquí ha llegado el programa en el día de hoy la semana que viene si no hay mucha modificación queremos hablar de la Liga de Fútbol Profesional del tema de la violencia cómo va ese tema los derechos de televisión si se va a firmar no se va a firmar finalmente el acuerdo con todos los equipos todo ello lo queremos hablar si es posible la semana que viene con el gerente del Granada Club de Fútbol con David Navarro a nuestros invitados Javier muchas gracias por venir yo sé que esto da para mucho más yo sabés que siempre me quedo con ganas de más si eso es lo bueno eso es lo positivo quedarnos con ganas de más José María nada no te enfades porque no tú sabes que yo no me enfado no me enfado José María es de los que algo de fútbol ha visto en su trayectoria nada más que por seguir a su hijo y siempre lo digo es un caso inusual en un padre inusual porque nunca se ha metido en la trayectoria de su hijo por eso su hijo llegó donde llegó eso es lo importante Alberto que repites en el rondo repites tú sabes que he insistido mucho en que vinieras entre unas cosas y otras bueno ya está bien aquí que es lo que cuenta volverá por supuesto David la semana que viene nos volvemos a ver y a todos ustedes pues muchas gracias por ver el rondo Granada el rondo del Granada Club de Fútbol y no se olviden que aquí hablamos absolutamente de todo hoy se han dicho cosillas a lo mejor que no puede gustar mucho como rojo y blanco pero lo hacemos de forma constructiva y estamos seguros de que a final de temporada vamos a seguir en primera división no tengan duda hasta la semana que viene con la semana que viene con la semana que viene